...y la Unión Deportiva de Azoa, atleta con meritorio, buscando que el gobierno le otorga la sede de los Juegos Deportivos 2020 a Azoa. Azoa es una ciudad deportiva que ha ganado más del 60% de la medalla en Juegos Internacionales de todo el mundo, que el 60% sea, y que la gente accede, que debe ser... ...y además que hemos pedido a su querido Jorge Luchano que nos hagan una relación de los atletas de la provincia que han ganado medallas, que quieren verles, para ver cómo también nosotros vamos a ver cuáles son las condiciones... ...haremos la visita al señor presidente de manera conjunta, para que él autorice a los ministerios correspondientes de Porta y CEDEFIR, para que esta petición de Azoa, que fue aprobada en Monteplata como expuso el señor diputado Luis Vargas, se le dé cumplimiento porque Azoa lo merece. ¿Y por qué tiene? Bueno, aquí hay muchas estructuras deportivas, lo que hay que hacer es repararlas. Entonces, mira, vamos a un pleno, como un pleno de ahí, el Américo Hernández, pero ¿qué es lo que hay que hacer de ese pleno? ...es un pleno de Paco Cuatro Ciego. Muchísimas gracias. Seguimos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!